La violencia generada por la inseguridad en Venezuela en los años recientes sería equiparable al número de víctimas a las que deja anualmente el conflicto bélico en Irak o la guerra entre carteles de narcotráfico en México. La violencia no duela, yeah, despierta Venezuela. 6 de la mañana me levanto de mi cama, veo la noticia y de llorar me dan ganas pues tantos adolescentes que entre ellos mismos se matan, no sé cuál es el motivo y tampoco en qué se basan. Tomemos conciencia y valoremos a Valencia, recuerda que para ti, al igual que para mí en nuestra residencia y la estamos manchando con toda esa violencia por eso socorro family y te abunda la conciencia. Estamos en decadencia, actuemos todos como hermanos para que así sobrevivamos al estallido social que día a día nos acercamos. Venezuela se divide en distintos bandos, oposición y oficialismo, ¿en qué estamos pensando? Seamos más optimistas y dime qué te parece mi punto de vista. El tiempo pasa y no nos damos cuenta, niños en la calle ya no van para la escuela las masacres en los barrios se convierten en secuelas, la pobreza es un problema que cada vez aumenta. Tenemos que tomar conciencia aunque la verdad nos duela, yeah, despierta Venezuela. A nadie le importa que se muera la gente, he visto muchas familias viviendo como indigentes trabajando todo el día sobre el asfalto caliente, es algo que veo a diario y eso lo llevo en la mente. Seamos un poco conscientes con aquellos indigentes que el frío no los perdona, ellos también son humanos, ellos también son personas. Cuando duermen en la calle su almohada es una botella, a muchas personas no le importa porque no es la vida de ellas, seamos tan egoístas, seamos más optimistas. Dando la mano al caído, lo valiente no se te quita, eso no se ve desde ahorita, eso se ve de hace tiempo. Niño en la calle viviendo, niño en la calle muriendo, el tiempo sigue pasando y todo en el mundo es peor. Sonaron ya las campanas, siguen pasando las horas. El tiempo pasa y no nos damos cuenta, niños en la calle ya no van para la escuela, las masacres en los barrios se convierten en secuelas. La pobreza es un problema que cada vez aumenta, tenemos que tomar conciencia aunque la verdad no duela. Gira, despierta Venezuela. El tiempo pasa y la delincuencia no se detiene, son muchos los que van y otros los que vienen. Pero entiendan que esta humanidad no quiere reflexionar sobre el tema de la política y el llamado hecho social. Al caminar por la calle te das cuenta de que todos no somos iguales, de que todos tenemos nuestro carácter, para poder enfrentarse a la luz de un nuevo día. Al barrio que se rige por una sola rutina, al trabajo en las esquinas que destruye la familia. Por eso yo me encargo de hacer esta rima, para poner en alto la bandera de mi bella Venezuela. El hered que todos sueñan, criollo hermano entienda, que es necesario seguir en esta pelea contra la venta de estupefacientes. El tiempo pasa y no nos damos cuenta, niños en la calle ya no van para la escuela, las masagres en los barrios se convierten en secuelas, la pobreza es un problema que cada vez aumenta, tenemos que tomar conciencia aunque la verdad no duela. Gira, despierta Venezuela. Venezuela entera estalla con tantos problemas calles que mi gente no desmaya, yo sigo en la batalla, viviendo con los míos día a día. Quisiera que los hogares de los barrios se respira la alegría, que los niños en la calle no vivieran la agonía. De venir a este mundo sin padres, sin familia, se convierten en delincuentes cada día, retan vida, la droga te reta, le gana el que se deja, esa no es la vía. En los barrios se matan por el punto, decir esta zona es mía, por la culpa de esta persona, madres, siguen llorando sin consuelo, rápido les pasa el time, gris, se les pone el cielo. 100% el descontento, no contento con lo que siento. Cuellos blancos, dominan el juego, siguen robando dinero, regalando a otros países los ingresos petroleros, cuando tantas cosas hacen falta al pueblo. Los pobres siguen en lucha, la locha no se ve, no se siente ni se escucha. El mundo se vuelve buscado, vendrán después mejores, estamos de fe y en lucha. Frente a ti están las soluciones, fuerza para el que me escucha, fuerza para el que me escucha. Venezuela. En este hospital de Caracas se coló un reportero de cuatro. El 80% de sus pacientes son heridos de bala. Una realidad mucho más sangrienta que la guerra de Irak. Venezuela tiene más o menos la misma población. El año pasado en el país asiático murieron 4.600 personas por violencia. En Venezuela, más de 19.000 crímenes que el gobierno de Chávez quiere ocultar.